Una relación más que especial con el fútbol, pero como todo, los ciclos se van cerrando, ¿no? Sí, sí, es una carrera que, bueno, de muy chico, siempre un apasionado del fútbol, y la verdad que, bueno, uno va transcurriendo los años y sabe que en un momento se termina, y, bueno, yo creo que el momento está llegando, y soy un agradecido, agradecido a todos los compañeros que he tenido, y, bueno, sin duda que uno es consciente de que ya jugó de más, yo digo que jugué más de lo que tenía que jugar, pero, bueno, nada, seguramente en los próximos días, cuando llegue ese momento, trataré de disfrutarlo hasta el último día, como siempre lo he hecho, y, bueno, nada, espero poder retirarme de la mejor manera, y, bueno, y después siempre, obviamente ligado al fútbol, siempre estaré de una u de otra manera. Realmente has paseado ese don que tenés por toda la región, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tuve la suerte de jugar en varios clubes, creo que son algo de 16, 17 clubes en total, y, bueno, nada, uno, un poco lo que me han inculcado de chicos, mis padres, más allá de que es fútbol, de que poder jugar bien, jugar mal, lo importante es tratar de tener un compromiso con el club, de tratar de ser respetuoso con los compañeros, con los hinchas, con la comisión directiva, y, bueno, un poco eso es lo que me ha marcado, y hoy tengo la suerte de haber dejado amigos en cada lugar que estuve, de mantener en contacto con la mayoría de mis compañeros, y, bueno. Vos fuiste uno de los pioneros en mezclar el fútbol con la ayuda social, con el compromiso con el otro, ¿verdad? Sí, siempre uno está ligado y en lo que pueda estudiar, siempre en mi medida lo he hecho, hemos tenido charlas con muchos chicos, en su momento fundamos una escuelita que era más que todo de contención, y después inculcarle a partir del fútbol, deporte, cosas, y, bueno, nada, uno siempre, casualmente la semana que viene, me han invitado a una charla con un plantel de los chicos del club, acá van a estar yo, de San Martín, de las categorías infantiles, así que, bueno, nada, uno trata de devolcarle la experiencia y todo lo que ha vivido durante tantos años, imagínate, Tamara, que yo debuté en primera a los 15 años, y estoy pronto a cumplir 46, y he visto un montón de cosas, cosas buenas, cosas malas, el fútbol tiene a veces un montón de cosas que no son gratas, y, bueno, nada, yo siempre le digo a los chicos que estoy compartiendo plantel, que uno trata de sumar en la mochila lo bueno y lo malo, lo bueno para potenciarlo, y lo malo para tratar de no cometer lo uno. Vos lo decías, comenzaste este largo camino, a los 15 años también te fuiste al exterior, tuviste la experiencia de extrañar la patria, de ver cómo se vive el fútbol en otros lugares. Ahora las épocas han cambiado mucho, hoy los chicos, por suerte, y digo por suerte porque los clubes tienen muchas contenciones, los llevan a probar a una corta edad, entonces hoy creo que las posibilidades son mayores, cuando yo empecé me llegaban a probar tarde, uno por ahí le costaba despegarse de la ciudad de uno, de los afectos, y bueno, nada, el fútbol yo digo que me hizo conocer lugares que seguramente no voy a poder volver, ojalá que algún día pueda, pero bueno, tuve la suerte de jugar una temporada en Costa Rica, tuve la suerte de viajar mucho por Centroamérica, tuve la posibilidad de conocer Grecia, estuve en Italia, entonces son cosas que te da el fútbol, y que las disfruté, y de cada lugar donde estuve, me sirvió para madurar, para hacerme fuerte, me ha pasado, te cuento alguna neta, me ha pasado que tuve que pasar la fiesta solo, en un país que no conocía el idioma, entonces son todas cosas que en su momento uno no los valoriza, y uno está con el ritmo del día a día, pero bueno, cuando uno va dejando y va pensando, la verdad que fueron muchos momentos, un montón de cosas lindas.